Hola, mi nombre es Oscar y este es el canal de WoodChoice. Bueno, lo primero que vamos a empezar es con los sujetadores de cola de Milano. Estos son relativamente sencillos, se hacen con la misma broca con la que haces el surco en la mesa o en el panel donde lo vayas a realizar. Esto es propiamente de estar probando para la distancia, estar viendo que entre. Este está muy, pero muy exacto, entonces tiene problemas para correr, es cuestión de rebajarlo tantito. Ahorita vamos a hacer otros para que queden bien, esto debe correr libremente. Entonces vamos primero con estos y luego el tornillo va a depender mucho de lo que vayas a hacer o de qué tamaño sea tu prensa o la barra que vayas a colocar. De eso depende mucho el largo del tornillo, pero tienes que elegirlo bien porque estos se van a quedar fijos. Estos ya no se van a mover. Entonces sí es necesario que elijas bien la altura, el largo del tornillo. El grosor lo utilizo de un cuarto, creo que da la suficiente fuerza y es lo que alcanza a entrar en esta parte de la pieza. Más grande la podría comprometer. Te repito, si tienes maple, sería bastante bueno que lo utilizaras, es una madera muy resistente y nos va a ayudar mucho más que si utilizas pino o algún otro tipo de material. Entonces vamos a hacer ahorita primero estos deslizadores, vamos a llamarles, para poder ir armando las demás piezas. Vamos a hacer ahorita primero estos deslizadores, vamos a llamarles, vamos a llamarles, vamos a llamarles. Vamos a llamarles. bueno ya está lista nuestro inserto este debe correr sin exagerar no tiene que quedar muy suelto porque si no eso puede hacer que se mueva de un lado para el otro y no corra de forma correcta como debe funcionar el sistema y puede ocasionar que se desprenda no me ha pasado pero tampoco tienes que ser exacto preciso pero mira tiene que correr se puede atorar en algunos lados sobre todo por el tamaño que tiene pero mira corre sin problemas acuérdate que este lo vamos a recortar si quieres hacer más de estos para tenerlos por cualquier cosa que sea en el futuro pues es muy importante porque una vez que tengas la medida en eso si te voy a comentar tienes que tener paciencia para estarle haciendo de poco a poco moviendo el router para que te dé la medida y cuando sientas que ya está la medida ahí está entonces puedes cortar varias de una sola vez para ya no estar haciendo ese movimiento que es lo más tedioso en este aspecto bueno ya tenemos esta ahora antes de hacer las perforaciones para los tornillos y las mariposas y lo demás pues tenemos que tener las prensas en este caso tengo estas dos por ahí viste otras que las voy a dejar de utilizar un poco porque me gustó más este diseño lo hice al aventón entonces lo voy a hacer en un pdf y lo voy a colocar en la descripción en la parte de abajo por si lo quieres hacer o encuentras alguna mejor o ya tienes algunas que sean metálicas que son muy buenas nada más les cambias el tornillo y listo pero este es el sistema básico entonces esto lo vamos a pegar en un pedazo de madera que tengo por ahí esto lo puedes utilizar con pedazos de madera no hay problema yo lo voy a hacer grueso si te das cuenta esto mide 3 centímetros aproximadamente entonces vamos con el proceso del corte de la prensa bueno para efectos prácticos aquí lo hice a mano calculando porque si lo viste en la toma anterior había hecho estos quedaron muy pequeños y la verdad es que esta parte no me gustó pero bueno este se desecha entonces ya hice este hay que pegarlo en un cubo te decía este es de 3.5 centímetros había dicho 3 pero no son 3.5 y lo vamos a pegar aquí pero hay que guardar esta línea a la hora que lo vayas a pegar ahorita lo recortamos hay que guardar esta línea para que quede perpendicular porque primero hay que hacer un agujero en esta parte entonces vamos a pegarlo y a cuadrarlo bueno ya lo que lo tenemos aquí te decía que guardar esta perpendicular lo mejor posible entonces vamos a marcar de este lado exactamente en la misma línea vamos a tirarla por todo lo largo lo ancho de la pieza ya lo tenemos ahora hay que buscar la mitad de esto en este caso te había dicho son 3.5 centímetros vamos a la mitad por ahí marcamos a prox y ahora aquí ya que marcamos vamos a extenderla por 2 centímetros entonces del centro hacia los costados 2 centímetros de todos modos todo esto va a estar en el todo esto va a estar en el plano pero este es el primero que tienes que hacer bueno una vez que pegaste este el primero que tienes que hacer es este y ahorita te explico por qué hay que hacer un agujero aquí que es donde va a atravesar el tornillo pero tenemos que llegar por debajo de esta línea de donde va a ser el corte es más fácil manipularlo así estando el cubo que teniendo ya la pieza cortada porque pues va a ser difícil acomodarlo entonces lo vamos a hacer de esta forma y ahorita te digo con qué broca lo vamos a hacer va a ser con una broca de 7 milímetros sé que no es una medida muy ortodoxa pero la acabo de de sacar y es la que tengo y la que te va a permitir que el tornillo corra sin estarse moviendo mucho hacia los costados porque si la haces con un cuarto aunque el tornillo sea de un cuarto vamos a tener problemas con eso entonces vamos a hacerlo con esa broca de 7 milímetros vamos a hacerlo de agujero ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos aquí cortada perfectamente esta. Nada más hay que darle una lijadita en las esquinas. Y ya quedó lista. Te digo, el diseño final lo pondré abajo en la descripción para que lo puedas cortar. Pero es importante seguir los pasos que te dije. Perforamos arriba. Posteriormente hacemos el de 7 octavos, que probablemente no era un nombre, pero este hay que hacerlo a 7 octavos con la pieza completa para que la Forstner no se salga o no tenga... no desbaste fuera de la línea. Por eso hay que colocar el círculo de este, que es de 7 octavos, dentro de toda la pieza, aunque lo demás sea desperdicio. Y aquí ya está atravesada de lado a lado. Aquí pasa el tornillo sin problemas. Y ya tienen las dos bases para apoyarse de hacer presión. Ok. En esta parte, ya que hicimos el hoyo de 3 octavos, este agujero, vamos a colocar la mitad exactamente de un bastón, obviamente de 7 octavos. Lo partimos a la mitad, como viste, y lo voy a colocar así. ¿Qué ventaja tiene este sistema con los demás? Que, si tú tienes que subir o bajar la pieza, ya sea por el espesor de la que tienes de este lado, la que estás presionando, pues este va a pivotear. Lo que hicimos abajo de 2 centímetros permite que corra, y este, lo que es la mitad del bastón, pues permite que no se lastime la pieza, ni que sea intrincado tratar de meter ahí, hacer presión sobre algo que no es uniforme. Entonces, este sistema lo puedes ver en muchísimas cosas. Hay muchísimos videos de YouTube donde lo utilizan para n cantidad de cosas, pero en lo especial este me gustó para las prensas. Hacen buena presión, quedan planas totalmente, y pues bueno. Por eso hay que colocar el bastón aquí, ya nada más lo mides, perforas al centro, y listo. Nada más fíjate que esté totalmente roto. Y con eso, vas a tener una prensa como esta o esta. Esta es más gruesa, este es el modelo final, esta fue una prueba que hice, esta fue otra, esta fue la que me gustó, es más grande que la otra, tiene otra forma y más soporte al centro. Aunque sea poquito aquí, si te das cuenta, es medio centímetro, y es bastante por la fuerza que puede estar así. Ahora, otra cosa importante, dirás que luego no tiene sentido. Fíjate en la veta, la veta de la madera debe correr hacia esta parte, así, en esta dirección o hacia la otra, no importa, pero debe estar así, horizontal, porque si la cortas así, a la hora que hagas presión se va a romper esta pieza, no importa el material que la hagas. Entonces, habiendo visto eso, vamos con los tornillos, para ver cómo los sujetamos en nuestra corredera, y que todo vaya tomando forma de una vez. Ahora sí, vamos con la parte inferior, con los sujetadores propiamente. Los vamos a cortar de tres centímetros, y obviamente a la mitad vamos a hacer el agujero. Entonces, es mejor marcarlos en toda la pieza, nada más ten en cuenta la pérdida cuando los cortes, ya sea con la sierra o con la sierra de banda, con lo que los vayas a cortar, si los cortas con una ceguetita, vas a tener menos pérdida. Pero, para manipularlo, tenerlo más largo va a ser mejor. Entonces, aquí ponemos la mitad, y ahorita tendríamos que calcular la mitad de esta pieza. Es importante que lo dejemos exactamente a la mitad, para que no tenga juego a la hora que estemos empezando a presionar. Entonces, vamos a hacer el agujero aquí, en esta parte, y este lo tendremos que hacer con una broca, no puede ser la de un cuarto. Ahorita te voy a comentar con qué broca lo haremos. Lo haré con esta broca que es más pequeña, y te voy a comentar por qué. Si metes la broca de un cuarto aquí, lo más probable es que vayas a romper toda la pieza. Entonces, vamos a hacerlo con una más pequeña, en este caso es una de 5.5 milímetros, y con esta vamos a hacer el agujero. Vamos a hacer el agujero. Bueno, ya tenemos las medidas aquí. Ya tenemos el agujero. Repito las medidas. 3 centímetros la pieza. Es mejor manipularla en todo lo largo con una pieza más grande. Obviamente, el agujero al centro de los 3 centímetros, 1.5, y luego lo que te haya quedado la mitad de aquí. Es importante hacer lo más preciso posible para que esta, a la hora que suba, pues presione de forma uniforme. Y si lo puedes hacer con un taladro de banco, ayudarte con algún tipo de guía con un taladro para hacerlo de mejor forma. Y ahora, vamos con el agujero con un machuelo. Obviamente, este sí es de un cuarto. Entonces, esto lo tenemos que hacer lento para que no se abra la madera. Ahora, ya que tenemos el agujero realizado, obviamente tienes que elegir el tornillo que vas a utilizar. Está muy largo, pero puedes utilizar uno hasta de este tamaño. La rosca se la hice por una sencilla razón. Quiero que quede lo más recto posible. No quiero que se incline a la derecha, a la izquierda, o hacia el frente, o hacia atrás. Quiero que quede lo más recto posible. Entonces, metemos aquí la... Esto va a costar un poco de trabajo, sobre todo porque encontré MAPLE. Esto es MAPLE. Pero bueno, es bueno que le cueste trabajo entrar. Quiere decir que va a quedar perfectamente bien sujeto. Entonces, vamos a intentar por el otro lado. Y si no, agarramos el taladro. Y de forma lenta lo introducimos. Lo sacamos. Y lo introducimos por el otro lado. Listo. Como te darás cuenta, queda recto. No tiene problemas. Ahora, dirás, pues esto se va a zafar cuando haga presión. Hay dos formas de hacerlo. Yo lo estoy haciendo con pegamento de construcción. Me ha salido bastante eficiente para esto. O lo puedes hacer con resina epóxica. No se va a mover. Aquí los tengo. Y mira, estos son en pino. Y este es el pegamento de construcción que he estado utilizando. Se ve medio transparentoso, pero al final de cuentas es blanco en esta parte. Lo he hecho con él. Hay que dejarlo sacar todo un día. Pero no se van a mover para nada. Entonces, dos formas. Pegamento de construcción. O puedes utilizar resina epóxica. Entonces, ya habiendo hecho esto, para no entrar en el asunto de tener que esperar 24 horas a que seque, ya tendremos algo parecido a esto. Ahora, te quedan residuos en la parte de abajo siempre. Entonces, le vas a dar una limadita o una lijada, cualquiera de las dos. La parte de abajo no es tan importante como la de arriba. Lo que sí es importante es que cuando tú lo metes, este, cuando lo subas, quede al ras. Cuando lo estés subiendo al máximo, quede al ras. Si queda salido, cuando pongas una pieza en esta parte, esa pieza le va a pegar a la pieza que tienes en la parte superior. Y cuando presiones, pues nada más vas a estar haciendo presión entre la tuerca, la pieza y la que está aquí abajo, no la mesa. Entonces, esta va a girar de alguna u otra forma. Entonces, es importante que cuando los termines, queden totalmente lisos o un poco por debajo, medio milímetro por debajo. Si no te quedan a esa altura, lo puedes hacer manualmente, lo puedes hacer con un cincel o lo puedes hacer con un formón. Con cualquiera de los dos lo puedes hacer. Pero eso sí es importante, que no rebase esa altura. Bueno, aquí ya está para efectos prácticos. Pues ya adelantamos con el hecho de que hay que pegarlas con resina epóxica o pegamento de construcción. Aquí ya las tenemos. Ya tenía estas hechas. Esta es la que quedará al final. Este era un prototipo anterior. Es muy parecida, pero me gustó más esta. Entonces, aquí para que te des cuenta, lo que puedes hacer, probablemente esta tablita no sea uno de los mejores parámetros, pero vamos a sujetarla. Bueno, hay que cambiar las mariposas por algo más grande para poderle una perilla o algo así para poderla girar con mayor facilidad porque darle el apretón está más complicado con las mariposas. Pero puedes apretar y ya no se va a mover. Puedes hacer más fuerza y de verdad no se mueve. Puedes, a lo mejor... No, no se mueve. Bueno, tienen muy buena presión. Y cuando hice lo de la mesa, algunos me preguntaban si esta no se levantaba o no se iban a desprender estas piezas. Por el sistema como funciona, porque este sistema... No es que el... Yo no lo inventé, vayas de micro Jig. Pero cuando vi cómo hicieron ellos su mesa y la hicieron con MDF y en otros casos la hicieron con Triply, explicaban cuál era el sistema y la forma en la que funcionaba. Y me llamó mucho la atención. Lo he comprobado, no se me ha desprendido ninguna y siguen todas exactamente en su lugar y el MDF no se ha desprendido. Y esto es por la forma en la que hace la presión la prensa. Lo que es cierto es que cuando tú terminas de presionar y sueltas, estas se quedan trabadas. El tornillo se queda trabado. Entonces nada más lo que hay que hacer es presionarlo. Pasa con las prensas originales incluso. Lo presionas hacia la parte inferior y ya lo puedes mover sin ningún problema. Es bueno el sistema. Sí, me gustó mucho para anclaje. Y bueno, esto ha sido las prensas hasta ahorita. De aquí pueden surgir una cantidad de ideas. Vaya cualquier cosa. Ahorita vamos con las reglas o las reglas de escuadre para que veas cómo las hacemos. No tienen mayor problema, pero todo está basado en esto. En esto. Cuando tú hagas esta pieza y ya la tengas de ahí en adelante, puedes ir con lo que tú desees. Hacer prensas. Hacer este tipo de cosas. Cualquier tipo de guía que tengas para esto. Entonces ahorita vamos con esto. Y posteriormente haremos una demostración general de cómo va quedando todo este asunto. Bueno, ya tenemos aquí las prensas funcionando. Son para sujetar piezas, obviamente. Tienen muy buena fuerza. Te digo que con las mariposas no es posible alcanzar la mayor porque lastima. Cuando tengas otro tipo de perilla va a ser más fácil. Pero mira, no se mueve. Puede servir para una cantidad de cosas. Pero bueno, para no estar dando vueltas en esto, esto es lo básico. Lo siguiente va a ser con las defensas que vamos a realizar. Estas nos van a servir para la mesa y como te habrás dado cuenta, también tengo una guía. En esa guía la utilizo muchísimo porque esa guía, al haberla hecho, me permite prescindir de la de 45 grados, que tenía una especial, de la de corte recto. Porque esta es tan factible, es tan versátil, que puedo mover la defensa para donde yo quiera, en el ángulo que yo quiera y hacer el corte. Entonces, esa es una de las cosas importantes que tiene. ¿Y para qué me van a servir? Bueno, te digo, a final de cuentas, yo lo utilizo para unas cosas en específico, pero probablemente tú tengas otras ideas o va a generar esto una cantidad que te puedas imaginar para las personas que lo vayan a utilizar. Entonces, ahorita vamos con la defensa, que esta básicamente es muy sencillo, pero el espesor, el largo, pues va a depender propiamente de tus necesidades. Entonces, vamos a hacer otras dos de este tamaño para empezar a realizar algunos movimientos en la mesa. Pero te recuerdo una cosa, lo más importante de todo es esto. Cuando tú tengas el corte ya de estos, ya tengas los tornillos realizados con las bases deslizables, vas a poder realizar lo que quieras. Entonces, corta la mayor cantidad de estos que puedas, y define el largo de tu tornillo según la aplicación en la que lo vayas a utilizar. Y eso te va a permitir, pues no tener que estar corte y corte y estar haciendo otra vez las mediciones. Que te digo que no son, no es luego nada sencillo, pero, pero pues es mejor tener de un solo jalón todas. Yo de estas tengo varias, ahorita corté esta para efectos del video, pero tengo muchas por ahí y las iré haciendo según las necesidades que me vayan presentando. Entonces, vamos ahorita con las defensas y a ver qué te parece. Bueno, aquí ya tenemos las dos maderas cortadas, son ligeramente una más larga que la otra, no tiene ningún problema, pero ese no es el aspecto importante, sino son del mismo ancho y del mismo grueso. ¿De qué va a depender? Pues de tus necesidades propiamente. Esta la hice muy delgada y si te puedes, si puedes apreciar aquí, la mariposa a veces llega a salir de, de uno de los costados. Entonces, entre más ancha la hagas, sin exagerar, pues la mariposa la podrás hacer más grande, la podrás manipular de mejor forma. Entonces, estas creo que ese es el tamaño ideal, te doy el tamaño por si, por si lo quieres hacer, es de 5 centímetros y el espesor en este caso es de 1.6 centímetros. ¿Qué vamos a hacer en estas? Vamos a hacer dos líneas como las que están aquí. Esta es ligeramente más corta. Entonces, vamos a dejarle un espacio de este lado de aproximadamente unos 4 centímetros de cada uno de los costados y nuestras líneas irán ahí. Y luego, al igual que en esta, en el centro de la misma, ahorita que la miramos, vamos a medir 4 hacia este lado y 4 hacia el otro y nuestra ranura irá en esta parte. En esta parte para que la podamos deslizar o girar de alguna u otra forma. Tiene que ir al centro, lo más centrado posible para que esta tenga mayor funcionalidad. Entonces, vamos a hacer la medición exacta. para poder hacer el hoyo. 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 ¡Vamos a hacer el hoyo! ¡Vamos a hacer el hoyo! Bueno, ya tenemos aquí las reglas que habíamos realizado. Bueno, es relativamente sencillo, los puedes, si no tienes router o no quieres hacerlo con router, lo puedes hacer incluso hasta con una sierra caladora. No necesita ser exacta esta parte, sino simplemente esta parte, los cantos de las dos maderas, tienen que estar perfectamente rectos, si no, no va a funcionar. Lo del centro no importa tanto en realidad. Pero bueno, ¿qué puedes hacer con ello? Bueno, imagínate lo que puedes hacer. No es que esté limitado, pero a final de cuentas todo va a depender de lo que tengas en mente para realizar esto. Es importante, lo que te había dicho, que estas no se traben, pero mira, desliza sin ningún problema. Se puede mover en cualquier ángulo. Y aquí no estoy haciendo fuerza, simplemente la llevo, la puedo deslizar hacia un costado, puedo sacarla, puedo meterla, la mueves para donde tú quieras, el ángulo que necesites. Pues, obviamente, si tienes más de estas, puedes formar ángulos del tipo que tú quieras. Aquí tenemos una anclada, nada más que no va a llegar hasta allá. Pero, podrías formar aquí un ángulo recto, para algún tipo de escuadre, sin ningún problema. O, en este caso, pero vamos a ver primero, vamos a apretarla. Y esta, pues ya no se mueve. En el caso de esta que estás viendo aquí, que tenemos de este lado, vamos a liberar esta. Lo hice como un tope de guía para el router. Necesito hacer aquí un espacio de 2 milímetros, para poder colocar una bisagra. Y, lo que no quiero, como en el momento que hice la parte lateral de la mesa, la dejé separada unos 3 centímetros, 2 centímetros de la mesa principal, para tener un espacio para poder maniobrar. En este caso, ya dejé fija mi guía. Esta no se va a mover. Y mi router va a permitir que se mueva de un lado hacia el otro, pero sin tocar la mesa. Hay un espacio ahí que está libre, para que yo pueda maniobrar de esa forma. Entonces, te voy a mostrar cómo funciona eso. En este caso, las tengo agarradas con las originales, con las Micro Jig. Pero, las puedes sujetar con las prensas que ya realizamos. Entonces, vamos para que veas cómo realizo esto. Bueno, en este caso aquí tenemos ya colocadas las guías. Entonces, esto es porque tengo pensado hacer cortes repetitivos. Digo, no los voy a hacer ahorita, pero estoy suponiendo que de alguna u otra forma vamos a hacer algo que sea repetitivo. Y que no tengo que... No quiero estar tomando medidas a cada momento para poderlo hacer. Entonces, voy a ensamblar esta pieza con otra que va a ir lateralmente. Entonces, la coloco de esta parte. Esta ya la tengo perfectamente cuadrada. Voy a colocar esta. Esto si agarro las prensas, no tengo ahorita otras. No he hecho más. Entonces, la sujeto. Nada más la presenté para que no tenga mayor fuerza. Y la voy a cuadrar. Presiono. Ya la tengo perfectamente cuadrada. Entonces, esto lo puedo hacer repetitivamente con diferentes piezas. Sobre todo, funciona en lo que acabo de hacer, en la forma en la que lo acabo de configurar. Serviría para eso. Pero también te podría servir para cortes, teniendo otra guía encima, para que nada más los estuvieras metiendo y estuvieras haciendo cortes seguidos sobre ciertas cosas. Bueno, en realidad el sistema es muy versátil. Entonces, el límite es lo que se te puede ocurrir para realizar cualquier tipo de trabajo. Te repito, puedes tener no la mesa, sino puedes tener propiamente una placa que la puedes sujetar a la mesa y con ella trabajar momentáneamente y la retiras. Entonces, yo en este caso, te había comentado, voy a tener esta y otros dos bancos. Pero para quien no tenga espacio o no quiera tener tantas mesas, pues a final de cuentas te puedes realizar un panel como este. Y es verdaderamente funcional. Es una opción más para poder hacer anclajes en una mesa sin tener que estar utilizando las prensas tradicionales o que no tienes espacio en un costado, que no tienes espacio en los finales de la mesa y este sistema te permite hacerlo. Otra cosa que se me había olvidado de este sistema es que te permite, quitando este tornillo, y eso es muy importante para la sierra de mesa, meterlo encontrado. La ventaja que te va a dar el meter encontrado el sistema es que puedes llegar más lejos. Si algo te estorba en la parte de abajo, que es el caso de la sierra, que no quieres que corte, no vaya a tocar metal con la sierra, imagínate nada más, entonces lo puedes meter en esta posición y tú sigues haciendo la misma presión sobre la pieza. Y el sistema aguanta perfectamente. Entonces, lo desanclas de la misma forma que te decía con las otras y sale igual. Y todo permanece exactamente igual. Entonces, esa es una de las partes de la versatilidad del sistema. Y también, como había mostrado en la mesa, te permite, si vas a hacer algo y no quieres que esta pieza se mueva, pues tú la introduces en esta parte y la presionas así. Y esta ya no se va a mover. Entonces, en ese aspecto, pues el sistema es bastante versátil. Bueno, con esto terminamos el video. Se miran ocurriendo cosas conforme vaya avanzando con la mesa. Y, pues bueno, si se te ocurre alguna otra diferente a ti o tienes alguna idea o fabricas algo parecido a esto que sea funcional, pues hazlo saber y... Y vemos de qué forma lo podemos ir implementando para irlo compartiendo con todos los demás. Me faltan las mariposas. Esas no es tanto que te las quede de ver. Las voy a dejar para otro video porque tengo tres, cuatro tipos diferentes. Y este sistema verdaderamente las necesita, sobre todo por la presión. Y, bueno, si tienes alguna duda, pues ya sabes, déjalo en los comentarios. En los comentarios, en la parte de abajo, perdón, en la parte de la información, te voy a dejar también el diseño de las prensas para que lo puedas hacer. Te lo voy a dejar en PDF, te lo voy a dejar en SketchUp por si lo quieres modificar. Y, pues bueno, espero que te funcione y te sirva de alguna forma para ir generando ideas. Que esta es la función de los videos. No solo implantarte una idea o mostrarte una, sino que de estas se generen muchas otras más. Si te gustó el video, dale en suscribirte. Y recuerda activar las notificaciones porque estaremos haciendo cosas que sean muy útiles para tu casa o para tu taller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!